¡Aleluya! A ver, quiero oír un aleluya de un varón acá, amén. Aleluya. Ahora una mujercita de acá. Ahora más mujercitas de allá. Ahora... Calmado, eh. Aleluya, ahora los gritos de los amados Ajín y de las amadas Ajayot que están conectadas a través de Internet. ¡Aleluya! ¡Bendito es Yahweh! ¡Exaltado es su nombre! Él es bueno, Él es precioso, Él es hermoso. Él nos permite ser parte del gozo, es de exaltar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todra va, Abacadosh. Todra va, eres bueno, Abacadosh. Barujatá, Adonai, Elohé, no nelejaolam. Echengadol, yashokamashiaj, Abacadosh, le daberuahakodes, lo dabermelina yadam. Todra va, Abacadosh, omen, ve omen. Yashokamashiaj, su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la quejilá, congregación Hanabi, Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de acá a visitar la página de Internet www.gozoeypaz.mx. Usted encontrará videos, audios, apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro lojín, y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar, bendito es el Shengadol de Yahweh, nuestro lojín. Vamos a continuar el estudio de Bereshit, que es, para los nuevecitos, el libro de Génesis, en el principio. Y vamos a ir hacia el capítulo 45, por favor, donde nos quedamos ayer. Vamos a leer el capítulo de Ramadur. Felipe va a leer el capítulo 45, y después, primeramente, el Eterno, iré explicando. ¿Ya tiene el capítulo 45? ¡Aleluya! No podía Joseph contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, ¡Haced salir de mi presencia a todos! Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer Joseph a sus hermanos, Entonces dio a llorar gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo Joseph a sus hermanos, Yo soy Joseph, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo Joseph a sus hermanos, ¡Acercaos ahora a mí! Y ellos se acercaron. Y él dijo, Yo soy Joseph, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida, me envió Elohim delante de vosotros. Pues ya había dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Elohim me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Elohim, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda casa, y por gobernador de toda tierra de Egipto. Hasta ahí nada más. Ahora, hay que resaltar varias cosas para que vayamos comprendiendo mejor. En el verso 4, 45, 4, dice, entonces dijo Joseph a sus hermanos, ¡Acercaos ahora a mí! Y ellos se acercaron. Y él dijo, Yo soy, Joseph, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Anoten ahí, y acérquense, el hecho de que él dijera, acérquense, les mostró la circuncisión. La brita, el pacto de la palabra, el pacto que Yahweh Nesrologín hizo con Abraham. Esto es muy importante para el encuentro de las dos casas. Si la casa de Israel sigue rebelde, pensando que solamente guardando el Shabbat y un par de mandamientos más, todo está muy mal. Porque la casa de Judá jamás, 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 lo va a reconocer como su hermano. Entonces, es muy importante que todos los varones entren al pacto de Brit Milá, el pacto de la circuncisión, lo más pronto posible. Vendrá Pesach y si Eterno lo permite, lo celebraremos acá. Y dice, Éxodo, Shemot 12, verso 48, que ningún incircunciso de los extranjeros, se está refiriendo a extranjeros ahí, pero tú no eres extranjero, no eres extranjero, amado, podrá tomar de Pesach. Ningún incircunciso puede tomar de Pesach. Cuando se ha tomado de Pesach, se ha tomado entonces indignamente y juicio puede venir sobre la persona. Ya había yo ministrado en otros temas como da a entender aquí claramente en el verso 2, que entonces se dio a llorar a gritos. Es decir, no era un lloro normal, sino era a gritos, a gritos. Para que hayan oído entonces los egipcios, se oyó también la casa de Faraón. Y el decir, yo soy Yosef, y decir, vive aún mi padre, él quería ya el encuentro total. Eso ya se está dando y se va a dar aún más fuerte en las próximas semanas, en los próximos meses y en los pocos años que nos quedan para que se cumpla el último jubileo. Ahora, en el verso 8, es importante recalcar lo que dicen hebreos, que todo lo que nos sucede a los creyentes es para nuestro bien. Dice el verso 8, así pues no me enviaste saca a vosotros, sino el ojín, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, todo lo que nos sucede no es porque lo quiera la gente, es porque el eterno, el abacado, mueve su mano poderosa con un fin. Probablemente estés pasando tribulación, pero después vendrá el fruto, vendrá la alegría, vendrá el gozo. ¡Aleluya! Entonces, todos pasamos tribulaciones para que yo esté sentado acá explicándote la bendita Torah, lo que sé de Torah. Se pasaron muchas pruebas, muchas tribulaciones, muchas cosas que ya les he ido practicando. Entonces, no es así de fácil como uno se lo imagina. Y hoy en la mañana que nos ministraba el Ajnazario sobre las autoridades, no es que se pongan las autoridades, sino las que pone el Eterno. Eso es lo que interesa. Así que no, dice, así pues, no me enviaste a cabo vosotros, sino el ojín que me ha puesto por padre de faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. No fueron los hermanos, fue el ojín. Continúa, mi amada. Daos prisa, ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo Joseph, el ojín me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí tus hijos y tus vacas y todo lo que tienes y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre para que no perezca tu pobreza, tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín que mi boca os habla. Así voy a interrumpir para que vayamos aprendiendo más. Miren, hay muchos hermanos que me hablan a nivel mundial, sí, bendito es Yahshua, Mashiach, me dicen, Roe, yo mismo me puedo circuncidar? ¿No? No, no, tú no mismo te puedes circuncidar porque tú no eres médico y no sabes cómo hacerlo. Yo me circuncidé pero porque yo soy médico, pero tú no porque puedes sangrar y el Eterno no lo quiera, no. No es que ya me enseñaron cómo, que es un cortecito. Ese es el problema y quiero hacer mucho énfasis acá. Cuando Yosef, les dice en el verso 4, acercados ahora a mí, les mostró que él estaba circuncidado en la misma forma que los Bené Israel practican o nos practicamos la circuncisión. Porque no nada más se trata de un cortecito. No se trata de un cortecito o no se trata, y lo voy a decir tal cual, no se va a desmatar los religiosos ni las religiosas de remangar el prepucio. No, se trata de hacer un corte del prepucio. Eso es lo que dice Bereshiv, nuestro lojín Yahweh en Génesis, Bereshiv 17, quitar el prepucio. Entonces, si se hace un corte, no vale como circuncisión, no vale como pacto, no vale como pacto. Ahora, vean muy bien lo que dice el verso 2, amados, he aquí vuestros ojos, y los ojos de mi hermano Benjamín, que boca subrayen os habla. ¿Por qué dice mi boca os habla? Parecería algo simple, pero no, miren, en pocas palabras aquí está diciendo Joseph, mi boca, anótenlo, está hablando, mi boca está hablando. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿qué hay de eso? ¿Qué tiene que ver? Su boca está hablando, sí, ya lo sabemos. No, es que antes de darse a conocer a sus hermanos, hablaba en egipcio, y el traductor les hablaba en hebreo, o bien, les hablaba directamente el traductor como tal, algunas indicaciones que le diera a Joseph, pero ahora, anótenlo, les estaba hablando en hebreo, eso lo dice, mira, os habla, ya no por medio del traductor, sino él está hablando con ellos en hebreo, entonces imagínense lo que han de haber sentido los hermanos, ya no está hablando en egipcio, hablando en hebreo, está circuncidado, él es, tremendo encuentro, aleluya, continúa, por favor, haréis pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traer a mi padre acá, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él, hasta ahí nada más, vamos a ver el verso 15, de luego el 14, es muy, muy enternecedor, pero es real, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, también Benjamín lloró sobre su cuello, porque ellos eran hermanos, lógico, de la misma madre, ¿quién era su madre? Raquel, ahora del verso 15, dice, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él, anoten, por favor amados, les va a servir, en un principio quedaron atónitos y enmudecidos, cualquiera queda atónito y excedido por una situación así, ¿por qué quedaron atónitos y enmudecidos? por la vergüenza de haberlo vendido como esclavo, y después hablaron con él, dice aquí, después sus hermanos hablaron con él, ¿qué le han de haber dicho? perdónanos, 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 yo creo que un millón de veces le pidieron perdón a Yosef, entonces una persona queda atónita, decía yo, y enmudecida, en este caso por la vergüenza de haberlo vendido, como esclavo, después viene el perdón, la reconciliación, bendito es el abacadus, y eso es lo que esperamos, todos los hijos de Israel, que se perdonen las ofensas, pero sabes que, para que una persona pueda perdonar, lo correcto es ir a pedir perdón, y auténticamente, no hipocritamente, porque si no, la otra persona no tiene ningún derecho, por así decirlo, de perdonarla, porque no sabe ni de lo que se trata, no sé si me dé a entender, Yahshua HaMashiach le dijo a Kephas que perdonara setenta veces siete, porque en ese caso, Kephas sabría de qué estaría hablando su hermano, por, es decir, difamándolo, pecando, etcétera, 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 pero si no sabía de qué lo iba a perdonar, si me doy a entender, entonces, dentro de poco vamos a repasar el tema del perdón, porque es importante, porque perdonando la persona cesana de mil enfermedades, ya lo he ministrado, la persona cesana de mil enfermedades, pero si el que ofendió no es sincero, para empezar, no es sincero, o sincera, y va a pedir perdón directamente con el agraviado, o la agraviada, no es sincero, sino es hipócrita, trata de esconderse, etcétera, etcétera, y no pide perdón auténticamente, no puede ser perdonado y eso queda atado, es a lo que se refiere Yahshua HaMashiach, continúa, y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de Yosef han venido, y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos, y dijo Faraón a Yosef, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomó, hasta ahí nada más, perdón, vamos a ver el 45, 17, ahora en este caso, dice, y dijo Faraón a Yosef, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volver a la tierra de Canaán, entonces en el 45, 17, Faraón, quiso decir a Yosef, que aclarara, que todo lo que estaba enviando a su padre, era por indicación explícita de Faraón, era por aclarar, por una, perdón, o sea, que aclarara que lo que estaba enviando era porque el Faraón así lo estaba disponiendo. Ahora, esto tendría aparentemente dos contextos, uno, que el Faraón, de por sí, era un hombre orgulloso, y dijera, bueno, yo quiero que se sepa que yo estoy dando esto, pero no es tanto el contexto ese, sino dejar en bien a Yosef. El primer contexto es que se dijera, bueno, el Faraón es orgulloso, claro que era orgulloso, se sentían dioses, ¿no? Pero no es tanto eso, sino dejar bien a Yosef, bien a Yosef, que él estaba haciendo, que él estaba obedeciendo una orden, y que él estaba siendo bendecido por Yahweh a través del Faraón. No sé si me doy a entender. Sí, claramente, aleluya, porque si no su padre podía decir, tú me estás enviando todo esto, pero acaso ya dio permiso Faraón, porque yo he oído que Faraón está arriba de ti. No sé si me doy a entender, aleluya, entonces eso siempre es muy importante. Cuando des algo, o cuando yo dé algo, si yo lo doy directamente, yo te doy esto, yo te doy esto, yo te ayudo con esto, te bendigo con esto, y si no, y si no, entonces decir, mira, a un par de hermanos y yo nos pusimos de acuerdo para ayudarte, entonces eso es otra cosa, eso es otra cosa, porque entonces no se está uno enorgulleciendo, y el Eterno ve eso coronagrado. Continuamos. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Hasta ahí nada más. Fíjense muy bien como dice el 20, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Bueno, voy a explicar lo que quiere decir del verso 20. Significa, anótenlo, no tengan cuidado por sus cosas, por sus utensilios. En pocas palabras, no te retrases, no te retrases, no se retrasen por recoger sus utensilios, porque todo lo van a tener acá. Aleluya. Es decir, no por un par de cucharas de madera se fueran a estar entreteniendo con la riqueza que ya les esperaba. No sé si me doy a entender. No tengan, no tengan cuidado, no tengan lástima por sus utensilios. Entonces, se refiere que no se retrasaran, no se retrasan por no querer desprenderse de algunos objetos de poco valor. cuando el Eterno nos dé la orden, cuando la tribulación se suelta en pleno, nos diga, salgan ya. Si es que el Eterno no quiere que salgamos de este lugar, tendremos que salir y no nos tendremos que preocupar por llevar una lámpara, etcétera, una computadora donde no va a haber ni siquiera electricidad. Si me doy a entender, tendremos que salir rápido, rápido, porque el juicio vendrá, así como en los tiempos de Lot. Así como en los tiempos de Lot. Vamos a continuar. Y lo hicieron así los Bené Israel y les dio Yosef carros conforme a la orden de Faraón y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio muchas, dos mudas de vestidos y a Benjamín dio trescientas, trescientas piezas de plata y cinco mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, diez asnos cargados de lo mejor de Egipto y diez asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y él les dijo no riñáis por el camino. Hasta ahí nada más. Entonces lo que había menos ministrado ayer les había compartido en el veintidós a cada uno de ellos dio mudas de vestidos y a Benjamín dio trescientas piezas de plata y cinco mudas de vestidos. ¡Aleluya! Porque Yosef era el primogénito. ¡Aleluya! Y él podía hacer con lo que tenía como le placiera. ¡Amén! Ahora, esto era otra prueba más para sus hermanos ya habían pedido perdón, ya habían pedido perdón, pero con esto se iba a poner otra vez a prueba a ver que no iban a tener envidia de un hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que tener acá y allá todos amados a Him. Vuelvo a repetir la enseñanza de ayer no tener envidia si alguien es bendecido por su trabajo honrado o bien porque otro hermano o hermana bendiga a ese hermano o a esa hermana. Nosotros no nos tenemos nada que meter es plan de lo Him bendito es Yahweh. Ahora, en el 24 dice despidió a sus hermanos y ellos se fueron y él les dijo o sea, Yosef les dijo no riñáis por el camino. En pocas palabras anótenlo del 24 no discutan es decir, les recomendó que no recriminaran el uno al otro por la venta que habían hecho de él como esclavo. No recriminaran uno al otro por la venta que habían hecho de él como hermano. Ustedes me dicen cuando podamos continuar. Aleluya es que la situación es esta ellos ya habían pedido perdón a Yosef seguramente les ministró Yosef porque hablaron con él perfecto pero si saliendo de ahí eso es lo que pasa muchas veces y tú ya sabes a lo que voy amado Aja amada Jod ya se resolvió todo ya en paz todo sí, sí ya, ya sí hermanos ya todo en paz sí salen de la oficina y tú tuviste la culpa pero por quién sabe qué pero por qué le abriste la boca ante el roe que quién sabe qué y otra vez entonces para qué pasaron tremendo entonces tengamos cuidado aleluya amén quedó claro hace ratito lo del perdón porque lo vamos a repasar dentro de poco amados vamos a continuar y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canam a Jacob su padre y le dieron las nuevas diciendo Yosef vive aún y es y él es señor de toda la tierra de Egipto y en el corazón de Jacob se afligió porque no les creía y ellos le contaron todas las palabras de Yosef que él les había hablado y viendo Jacob los carros que Yosef enviaba para llevarlo su espíritu revivió entonces dijo Israel basta Yosef mi hijo vive todavía iré y le veré antes que yo muera Aleluya Aleluya que hay varias enseñanzas en el verso 27 está hablando y yo le contaron todas las palabras de Yosef que él les había hablado viendo Jacob viendo Jacob anota sobre a Jacob los carros que Yosef enviaba para llevarlo su espíritu revivió Aleluya y entonces dijo Jacob así dice no dijo ¿quién? Israel recuerda porque es el que vence el que lucha con el ojín y vence es la diferencia cuando vienes con tu cara de amargado y deprimido porque la vecina de enfrente te hizo una mueca porque eres mesiánica y no te gozas da lástima da porque tu espíritu viene medio muerto o medio muerto en el caso tuyo pero realmente nosotros no debemos de actuar así en este caso el ejemplo es muy burdo pero nosotros estamos vivos Aleluya ciertamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados lo que les hablé yo ayer del buen samaritano pero ahora estamos vivos entonces se tiene que notar nuestro gozo hasta para leer Aleluya hasta para leer hasta para leer para todo se tiene que se tiene que notar ya no era Jacob era Israel todo tiene que ver en la Torah porque se ponen ciertos ciertos por ejemplo el nombre de Jacob y después de Israel ahora vamos a voy a dictar va a ser de bendición para sus vidas amados para todos en esta en antes les quiero comentar en el verso 27 hay una lección muy importante ellos contaron todas las palabras de Yosef que él se había hablado y viendo Jacob los carros que Yosef enviaba para llevarlo el espíritu revivió entonces dijo Israel basta a ver no les creía en un principio porque ya los conocía que habían sido mentirosos pero ese basta es un despertar en cuanto dice Yosef mi hijo vive todavía iré y le veré antes que yo muera y ya ya estaba pero ese basta tiene un contexto mayor porque en la tradición de los jajamín de padres y no tiene nada que ver esto con cabal y con mandamientos rabínicos agregados a la Torah no tiene nada que ver anoten esto el carruaje posee las mismas consonantes en hebreo para la palabra becerra becerra entonces se sacrificaba una becerra si se hallaba anótenlo si se hallaba una víctima en el camino me dicen si puedo continuar si se hallaba una víctima en el camino puedo continuar para expiar la falta que tuvieron en no mejorar los caminos imagínate cuantas becerras sacrificaríamos aquí en Tehuacán una por centímetro cuadrado no se darían abasto las becerras a ver el carruaje entonces posee las mismas consonantes en hebreo se sacrificaba decía yo una becerra si había una víctima o si había habido un accidente en el camino y se hacía para expiar la falta que tuvieron en no mejorar los caminos ahora esta lección anótenlo esta lección según los Cajamín fue la última que Yacob dio a Yosef vamos bien y por eso Yacob entendió el mensaje que su hijo vivía que era su hijo que no cabía no cabía duda hay ciertas cosas que se manejan no es cábala y tiene que ver con códigos en el 27 y ellos le contaron todas las palabras yo sé que él les había hablado y viendo Yacob los carruajes ahí está la clave entonces dijo no mi hijo mandó esto claro no había otro tipo de podía haber mandado por los caballos es un decir pero envió carruajes porque se iba a ir mucha gente con Yacob después lo vamos a ver pero la situación es esta que el parado de carruaje tiene un código y el código lo conocía Yacob que se lo enseñó a Yosef y por eso reconoció que era su hijo entonces me imagino vamos a suponer la escena que los hermanos han de haber estado todavía hablando papá si es él si es él si es él entonces él a ver los carruajes recordar la lección que le dio a Yosef dijo basta si es mi hijo si me doy a entender vámonos ya aleluya amen vamos a ver el capítulo 46 por favor amen salió Israel con todo lo que tenía y vino a Bersebá y ofreció sacrificios al Elohim de su padre Isaac y habló Elohim a Israel en visiones de noche y dijo Yacob Yacob y él respondió eme aquí y dijo yo soy Elohim el Elohim de tu padre no temas de descender a Egipto porque allí yo haré de ti una gran nación yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de Yosef cerrará tus ojos hasta ahí nada más recuerden entonces otra vez que sea repetitivo perdón y es que hay muchos nuevecitos muchos hermanos nuevecitos en el verso 3 dijo y dijo yo soy Elohim Elohim de tu padre no temas de descender a Egipto recuerden descender bajar en lo espiritual y en el México ahora pongan mucha atención van a replicar los temas del alma y el cuerpo y entonces tú ya estás en Shema 1 2 o 3 por qué descender por qué descender vamos voy a poner un ejemplo burdo si estás acostumbrado a tener mucha bendición todos los días en tus vendas tú querrías vamos a poner que ganas un ejemplo de burdo muy burdo 100 pesos diarios 1000 pesos diarios vamos a poner 1000 pesos diarios mexicanos y dices no mañana como que quiero ganar un peso vaya ni tú te la creerías sí aleluya tú dirías no yo quiero ganar 1000 igual y si es posible más no por avariento sino para invertir en la obra amén quiero ganar 1000 50 1100 etcétera siempre hay un anhelo no tiene nada que ver con avaricia y codicia eso es superación ahora la situación es y no estoy disfrazando las cosas por qué si ya estás en Shema 1 2 3 mañana como que se me antoja pecar o a lo mejor tengo una tentación y caigo no hombre eso es para tontos porque los tontos no son hermanos entonces no te imagines eso si ya vas en Shema 1 2 3 seguir hacia Malhut seguir hacia adelante no retroceder aleluya en el 4 descenderé contigo está igual descender a Egipto y yo también te haré volver y la mano de Yosef cerrará tus ojos continuamos y se levantó Yacob de Bersebá y tomaron los hijos de Israel los vení Israel a su padre Yacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros de que Faraón había enviado para llevarlo y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canán y vinieron a Egipto Yacob y toda su descendencia consigo sus hijos y los hijos de sus hijos consigo sus hijas y las hijas de sus hijos y de toda su descendencia trajo consigo a Egipto y estos son los nombres de los vení Israel que entraron en Egipto Yacob y sus hijos Rubén el primogénito de Yacob y los hijos de Rubén Anok Falú Esrón y Carmi los hijos de Simeón Gemuel Jamín Oax Jaquín Soar y Saúl hijo de Cananea de la Cananea los hijos de Levi Gerson Coat y Merari y los hijos de Judá Er Onán Sela Fares y Sar Mas Er y Onán murieron en la tierra de Canán y los hijos de Fares fueron Esrón y Jamul los hijos de Isaacar Tola Fua Job y Sinrón los hijos de Sabulón Sered Elón y Jalel estos fueron los hijos de Lea los que dio a luz Jacob en Padarán y además su hija Dina 33 las personas todas de sus hijos e hijas y los hijos de Gad Sifión Agui Esbón Zuni Eri Arodi y Areli y los hijos de Aser Imna Isúa Isui Bería y Sera hermana de ellos los hijos de Bería Eber y Malkiel estos fueron los hijos de Esquilpa la que Labán dio a su hija Lea y dio a luz estos a Jacob por todas 16 personas los hijos de Raquel mujer de Jacob Dosset y Benjamín hasta ahí nada más quiero recalcar algo antes de continuar bien en el 46 4 no están por por un lado es descender pero lo más importante es la presencia divina que estaba prometiendo Yahweh acompañarlo es decir acompañarlo con su presencia divina yo descenderé contigo a Egipto entonces cuando el Abacadus nos da instrucciones claras a cada uno de nosotros a los a los ajín de acá saquegilal hasta que yo hay amados ajín amas hay es hermoso porque entonces sabemos que Yahweh está con nosotros por su inmensa yo tenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver entonces es la compañía de la Shejinah pues del Abacadus la presencia divina ahora cuando dice yo te haré volver es yo te subiré es decir le aseguró que él sería enterrado en Eres de Israel entonces lo que lo que si me faltaba recalcar es eso la presencia divina lo acompañaría eso es algo mucho mucho hermoso sumamente hermoso no tiene valor ahora la la siguiente lección es esta miren por ejemplo en los en los pasuquín que acaba de nuestro por ejemplo en el verso 15 si lo tienen estos fueron los hijos de Lea en el verso 18 estos fueron los hijos de Silpa pero es muy diferente el verso 19 los hijos de Rahel mujer subraya de Jacob José y Benjamín es muy diferente decir los hijos de Lea los hijos de Silpa así los hijos de Rahel mujer de Jacob porque por ella trabajó Jacob aleluya entonces el primogénito debería de ser un hijo de Raquel el primero de Raquel aleluya José entonces anota si quieres ahí el 46 19 el pasuk el versículo resalta a Rahel a Raquel como mujer de Jacob no está no está los hijos de Raquel no está diciendo mujer de Jacob tiene otro contexto más porque de ahí vendría el primogénito aleluya continúa y nacieron a Joseph en la tierra de Egipto Mansez y Efraín los que le dio a luz a Senat hija de Potífera sacerdote de On los hijos de Benjamín fueron Bela Becker Azbel Jera Namán Eiros Mupin Jupin y Ar estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob por todas 14 personas los hijos de Dan Usin los hijos de Neftalí Hasel Guni Geser y Silen estos fueron los hijos de Bila la que dio Labán a Raquel su hija y dio a luz estos a Jacob por todas 7 personas todas las personas que vinieron a Jacob a Egipto procedentes de sus lomos sin las mujeres de los hijos de Jacob todas las personas fueron 66 anótenlo por favor anótenlo todas las personas fueron 66 continúa y los hijos de Joseph que le nacieron en Egipto dos personas todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70 ahí subraya también fueron 70 28 y envió Jacob a Judá delante de sí a Joseph para que le viniese a ver a Gosen y llegaron a la tierra de Gosen hasta ahí nada más y envió Jacob a Judá fíjense como dice el 28 y envió Jacob a Judá delante de sí a Joseph para que le viniese a ver en Josén y llegaron a la tierra de Josén ¿para qué lo envió? anótenlo para preparar lugar donde habitar número uno donde habitar número dos y establecer un lugar de estudio para que estuviese dispuesto o disponible pues cuando todos llegaran aleluya entonces esta que gila todas las que giló de allá tu misma casa es un lugar de estudio es un lugar de estudio por ejemplo hace un momentito estaba yo ministrando y escuchaba yo los niños que corren que juegan que gritan eso es bueno etcétera oía yo también que uno o que otro hermano estaba estudiando el toque de Shofar oía yo a los hermanos que estaban ensañando Jalel estaba yo oyendo que otros hermanos están orando en el salón de usos múltiples entonces aquí venimos a guardar el Shabbat bendito es Yahweh y estamos haciendo una cosa otra cosa pero todos estamos en la Torah todos estamos en la Torah si alguien anda chismeando por ahí ese es su problema pero todos aquí a guardar Torah es hermoso eso no lo no lo cambiemos por nada la presencia de Yahshua ha Mashiach la Shehina misma aleluya omena continúa y Joseph y Joseph unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente entonces Israel dijo a Joseph muera yo ahora ya he visto tu rostro y sé que aún vives y Joseph dijo a sus hermanos y a la casa de su padre subiré y lo haré saber a Faraón y le diré mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canán han venido a mí y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían y cuando Faraón os llamare y dijere ¿cuál es vuestro oficio? entonces diréis hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora nosotros y nuestros padres a fin de que moreis en la tierra de Gosén porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas aleluya ahora miren en el 46 30 dice entonces Israel dijo a Yosef muera yo ahora ya que he visto tu rostro y sé que aún vives a ver todos el 30 amén ahora vamos voy a explicar algo profundo acá desde luego en el 29 se ve que puede haber sido algo tremendo como vedor como como lloró Yosef y Jacob y Israel debe haber sido algo tremendo fue un encuentro tremendo pero vamos hacia el 30 entonces Israel dijo a Yosef muera yo ahora ya que he visto tu rostro y sé que aún vives ahora anoten esto amados él él estaba seguro o sea Jacob por el roja codis que ningún hijo moriría mientras él viviera o sea que ningún hijo se adelantaría a él pues me refiero o sea que moriría antes un hijo no entonces él estaba seguro así que ya podía partir por eso muera yo ahora anoten lo que voy a dictarles sólo explican los jajamins los grandes adikim los grandes santos los grandes apartados por así decirlo sólo los grandes adikim como lo fueron nuestros padres Abraham y Sayacob pueden determinar la situación de sus almas porque tuvieron una comunión especial con el ojín ustedes me dicen cuando pueda continuar aleluya ahora es que ellos Abraham era amigo del ojín Yahweh estaba escrito habló con el ojín Isaac mucha comunión Yaacob muchísima comunión ver la escalera etcétera 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 que Yahweh le haya hablado directamente entonces por eso tenemos que recapitular en esto miren entonces Israel dijo muera yo ahora a lo que voy es a esto ninguno de nosotros yo me incluyo ninguno de nosotros puede decir ya puedo morir en paz ya puedo morir en paz ya hice voy a hablar de mí por ejemplo ya puedo morir ya se colocaron los audios en la página ya gracias al eterno bendito de su nombre están ya en el mundo o cuando menos la mayoría de los países creo que ya puedo morir en paz no yo no puedo decir eso porque hay todavía muchas cosas que hacer si el eterno me presta la vida ahora traspólatelo cada quien se lo va a traspolar a cada quien cuando una persona dice yo creo que ya me puedo morir si como no que hemos hecho nada nada acaso ya ya hablamos con el ojín el ojín el ojín no sabe lo que es nuestro amigo claro que lo es ya eso lo dijo pero a lo que voy es la comunión que tuvieron ellos ninguno de nosotros la ha tenido entonces no digamos nosotros jamás ya puedo morir porque no hemos hecho nada ni tú ni yo ni tú ni yo no se vaya a sentir nadie ofendido yo me puse en primer lugar no podemos decir eso porque nos falta mucho por hacer de acuerdo y en el caso de Yacob ciertamente él podía decir eso porque había pasado cantidad de experiencias había hablado con el ojín tenía la presencia divina todo el tiempo la Shejina había pasado la lucha con su hermano Esaf había tenido problemas con Labán etcétera 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 él sí podía decir ahora ya puedo morir pero ninguno de nosotros entonces que no salga de nuestra boca nada de eso amados no sea que nos maldigamos de acuerdo aleluya aleluya ya hijo ya te crié ya creé cinco hijos creo que ya puedo morir sí mamá muérete entonces no o sea pues como no no digas eso no aleluya porque no hemos hecho nada no hemos hecho nada una hace poco me decía oiga usted si lo llamara el eterno ya ya se iría en paz gracias por tus buenos deseos pues sí porque me está enviando al cielo antes de son buenos deseos yo creo que ya usted podía morir en paz porque ya usted hizo no yo no yo no pienso así si tú lo piensas así yo renuncio a tu maldición yo quiero seguir viviendo y sirviendo al eterno pero nadie puede decir ya hice lo suficiente a ver seamos honestos alguien de este grupo puede decir ya hice lo suficiente de este bello grupo de este bello grupo de ese bello grupo de ese grupísimo no no podemos decir yo tampoco puedo decir ya hice lo suficiente sería orgullo sería un orgullo ahora anoten esto amados nos va a servir a todos los israelitas debemos ansiar vivir lo máximo posible los israelitas debemos ansiar vivir lo máximo posible para cumplir más mis votos para cumplir más mandamientos aleluya pues en sí nadie conoce nadie conoce anotenlo la verdadera situación en que se encuentra su alma ahora según su nivel anótelo ahora tú podrás decir entonces para que los audios del alma y el cuerpo desma uno desma dos es que eso se nota esa es otra cosa se nota quien se está sanificando se nota perfectamente sin embargo sin embargo a nivel mundial muchos han sido hipócritas y pudiera uno pensar que son los grandes adikin y resulta que son unos traidores y unos hipócritas de primera unos barbajanes porque eso amados a ver eso se nota porque se actúa un kadosh no actúa un kadosh no actúa una mujer santa una kadosh no actúa pero los que son hipócritas actúan hasta en su manera de caminar lo hacen muy lento como los grandes adikin así entonces esa persona se está reprobando muchos de ustedes notan eso de algunos a nivel mundial estoy hablando eh por favor dicen será de veras que es un gran kadosh en su manera de hablar los religiosos son los más hipócritas por eso siempre voy sobre los religiosos aleluya los religiosos ay no no dices no digas eso que te pasa siempre esos van a ser los más hipócritas lo hemos vivido acá ahora muchas veces cuando entran algunos hermanos o hermanas le digo ¿cómo estás? bien ¿cómo cómo está tu alma? ¿cómo sientes que vas? bien a ver califícate del 0 al 10 ¿en qué calificación te pondrías? se quedan pensando un 8 y no 8 mentiro ahora asústate religioso ay no diga eso Roe no no sabemos en qué nivel estamos o tú sabes en qué nivel ahora sí ya no vas a decir un 8 un 9 un 10 no ¿quién? perfecto Yahshua HaMashiach Aleluya entonces el decir el decir bueno yo creo que estoy en este nivel es muy difícil los que siempre pueden calificar eso sí es la familia no los familiares la familia ¿quieres calificar al papá? pregúntale a la mamá y a los hijos a ver qué qué calificación tiene y esa va a ser más exacta porque este a lo mejor este este se va a poner una calificación corresponde pero la la esposa o los hijos las hijas sí bien que lo van a calificar no mi papá grita mucho todavía eso se le sale de vez en cuando una leperada imagínate 8 no hombre no está reprobado no ¿me doy a entender? entonces en el caso de Jacob por eso dijo puedo morir entonces en el 30 entonces dijo Israel a Yosef muera yo ahora ya que he visto tu rostro y sé que aún vives pero nosotros no ninguno de nosotros puede decir eso ahora en el 46 34 ¿lo tienen amados? entonces diréis hombres de ganadería está recomendando Yosef eso a sus hermanos han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora nosotros y nuestros padres a fin de que moréis en la tierra de Josem porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas ahora anoten todo esto que les voy a dictar por favor recomendó Yosef a sus hermanos recomendó que no demoraran capacidad en absoluto recomendó que no demostraran capacidad capacidad en absoluto para ocupar algún puesto de gobierno porque ahí podían ser tentados Ah pues Yosef ¿estamos bien? pues siendo extranjeros anótenlo pues siendo extranjeros les traería problemas en el futuro como aversión envidia intrigas etcétera a ver ahora por favor lean lo que acaban de anotar todos juntos amen aversión envidia intrigas ahora aquí vamos a desglosar algunas cosas en alguno de ellos se podía despertar la envidia otra vez y decir bueno pero si Yosef es el segundo de Faraón yo por qué no el tercero o el cuarto pero no es una plaza de maestros de México si donde meten al pariente y a la tía y todos ahí están no saben nada no saben que hubo imperio otomano imagínate aleluya si existió el imperio otomano no me veas así ve al internet si quieres a las mira antes del internet busquen enciclopedias acostúmbrense a leer porque si no ya para todo ya hace mucho no hay que ir a las enciclopedias estudiar quemarse las pestañas amen háganlo así ahora entonces aleluya lo van a hacer amen ahora recuerda que los ven a Israel tenemos la bendición de Yahweh y lo que se toca el bendice y prospera entonces aquí Joseph sabía eso también decía no al rato ellos van a estar en un puesto muy importante y le van a tener envidia etcétera etcétera anoten esto Joseph ocupó el puesto por designio divino y no por propio interés es diferente ¿verdad? que Joseph ocupó el puesto por 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 designio divino y no por propio interés aleluya ya estudiaron que si hay un imperio otomano seguro aleluya creo que siempre oigo la misma voz por acá como que amen a ver si estudiaron que hubo un imperio otomano y que viene resurgiendo está profetizado si no en apocalipsis no hubiera yo dado esa lección y el séptimo es también el octavo recuerdan todo eso todo está decodificado y relacionado lógico con la historia porque todo depende de nuestro lojín vamos a pasar al 47 Génesis Bérez 47 vamos a empezar a leer y voy a ir interrumpiendo nuestro amado para ir explicando amen vino Joseph y lo hizo saber a Faraón y dijo mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canam y he aquí están en la tierra de Gosén y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones y los presentó delante de Faraón y Faraón dijo a sus hermanos ¿cuál es vuestro oficio? y ellos respondieron a Faraón pastores de ovejas son tus siervos así nosotros como nuestros padres hasta ahí nada más entonces ¿obedecieron a Joseph? sí hicieron exactamente lo que les había ordenado sigue por favor dijeron además a Faraón para morar en esta tierra hemos venido porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos pues el hambre es grave en la tierra de Canam por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén entonces Faraón habló a Joseph diciendo tu padre y tus hermanos han venido a ti la tierra de Egipto delante de ti está en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos habiten en la tierra de Gosén y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces ponlos por mayorales del ganado mío también Joseph introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón y Jacob bendijo a Faraón hasta ahí nada más Jacob bendijo a Faraón anoten bendijo se refiere como dicen los explicadores Cajamín al saludo especial que da una persona cuando se presenta ante un rey y tú dirás pero como eso es posible si Faraón adoraban a gatos etcétera etcétera sí pero no hay autoridad sino puesta por Elohim hoy en la mañana se ministró eso entonces se refiere al saludo especial que da una persona cuando se presenta ante un rey como por ejemplo pase al rey shalom sea el rey pase al rey que después vamos a ver de dónde viene la palabra paz viene la palabra pax en latín pero se fijan otras cosas por eso nosotros decimos shalom shalom de acuerdo aleluya ahora en el español bueno si decimos así nosotros no dominamos el hebreo pero no nos van a entender muchas almas nos decimos paz goi patra nave shalom vamos a continuar y dijo Faraón a Jacob cuántos son los días de los años de tu vida y Jacob respondió a Faraón los días de los años de mi peregrinación son 130 años pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación esto ya se les ministró a más no se está quejando aquí Jacob pocos y malos en cuanto que todavía no había alcanzado lo que Abraham o su padre Isaac entonces aquí estaba demostrando una humildad verso 10 y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón esto es muy importante porque este paso que es muy cortito y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón a ver todos el 10 o men Faraón y salió la presencia de Faraón ahora bendijo anótenlo se refiere a que antes de retirarse se pide permiso al rey o sea al rey que se está visitando es aquí en la tierra que no será con Yahshua jamashia se refiere a que se pide permiso al rey eso es educación aleluya entonces tú cuando entras a la oficina no porque yo sea un rey no cuando entras a la oficina y cuando yo entro a alguien que es superior a mí esto y esto y esto y esto si si ya me puedo retirar aleluya o men esa educación es eso esa educación es eso ahora que explican los jajamín que sucedió en ese momento porque es un pasuk muy pequeño anótelo Yacov frente a la frente a toda la corte real bendijo al faraón diciéndole que el río Nilo subiría de nivel y se desbordaría estamos bien y regaría toda la tierra de Egipto para poder sembrar ¿puedo continuar? entonces pongole así sucedió cesó la hambruna y por eso los egipcios sentían especial respeto por Yacov ¿por qué? porque aquí la bendición vino un sadic de un ungido de Yahweh aleluya amen continuamos así Yosef hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto en lo mejor de la tierra en la tierra de Rameses como mandó faraón y alimentaba a Yosef a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan lejem según el número de los hijos hasta ahí nada más este pasú dice alimentaba Yosef a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con lejem con pan según el número de los hijos pero tiene un contexto más allá anoten 47.2 los proveyó de acuerdo a como come cada niño tiene un contexto más allá los proveyó de acuerdo a como come cada niño ¿puedo continuar? ponle punto y coma porque los niños desperdician más de lo que comen esto es muy importante más como el tiempo que viene es decir que del original a las traducciones hay mucha diferencia alimentaba Yosef a sus hermanos y a toda la casa de su padre con lejem en pocas palabras según como come cada niño no lo que deja entonces es algo también de educación tú sírvele a tus hijos lo que creas que va a comer no le sirvas más porque si no eso va a la basura y es un desperdicio y es pecado ¿estamos de acuerdo? entonces no le sirvas de más no le sirvas de más sirve lo que crees que es una relación lógico tú conoces mejor a tu niño a tu niña qué tamaño tiene qué edad etcétera 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 porque si no se vuelve se vuelve un desperdicio confirmamos ángel 13 no había lejem pam en toda la tierra y el hambre era muy grave por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaam hasta ahí nada más este anoten este pasú retoma sobre lo sucedido desde el inicio de la hambruna la cual estoy leyendo estoy dictando perdón la cual sintió extremadamente extremadamente al comenzar el primer año porque dice aquí me dicen que si puedo continuar no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y de la tierra de Canaam eso fue al principio al principio ahora vamos a continuar 14, 15 y 16 aj comemos y recogió Joseph todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaam con los alimentos que él compraban y metió Joseph el dinero a casa de Faraón acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaam vino todo Egipto a Joseph diciendo danos lejem pam porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero y Joseph dijo dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados entonces muy importante ese miren el 15 acabado el dinero de la tierra de Egipto de la tierra de Canaam vino todo todo Egipto a Joseph diciendo danos pan porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero y Joseph dijo dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero entonces anoten la explicación del 16 algunos egipcios ponganle algunos egipcios habían almacenado los cereales pero se habían arruinado por eso tuvieron que vender los animales a eso se refiere este pasúrco y Joseph dijo dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados está hablando de compras y se ha acabado el dinero entonces estaba muy bendecido el varón aleluya continuamos hasta el 21 amén y ellos trajeron sus ganados a Joseph y Joseph les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos y les sustentó del lejem por todos sus ganados al año acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado también el ganado es ya de vuestro señor nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra porque moriremos delante de tus ojos así nosotros como nuestra tierra cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por lejem y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de faraón y damos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra así hasta el 21 entonces compró Joseph toda la tierra de Egipto para faraón pues los egipcios vendieron de cada una de sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de faraón y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto de un extremo a otro anoten de un extremo a otro es igual es que si los dejaba en la misma tierra inconscientemente sentirían que eran aún los dueños sentirían que eran aún los dueños por eso el 21 dice y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto aleluya ahora vamos a terminar este capítulo homena solamente la tierra de los cuanín de los sacerdotes no compró por cuanto los sacerdotes tenían ración de faraón y ellos comían la ración que faraón les daba por eso no vendieron su tierra y Joseph dijo al pueblo he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para faraón ved aquí semilla y sembráis la tierra y sembraréis la tierra de los frutos daréis el quinto a faraón y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de lo que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños y ellos respondieron la vida nos has dado hallemos gracia en ojos de nuestro señor y seamos siervos de faraón entonces Joseph lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto señalando para faraón el quinto excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de faraón así habitó Israel en la tierra de Egipto en la tierra de Gosén y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera y vivió Jacob en la tierra de Egipto diecisiete años y fueron los días de Jacob los años de su vida ciento cuarenta y siete años y llegaron los días de Israel para morir y llamó a Joseph su hijo y le dijo si he hallado ahora gracia en tus ojos te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo compasión y verdad te ruego que no me entierres en Egipto mas cuando duerma con mis padres mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos y Joseph respondió haré como tú dices e Israel dijo júramelo y Joseph le juró entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama aleluya ahora vean el 27 así habitó Israel en la tierra de Egipto en la tierra de Josem y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera vamos a seguir estudiando si se le permite dentro de ocho días pero lo que cabe recalcar es que se multiplicaron y si fueron muy prósperos y eso fue la causa de la el hecho de que no regresaran a Eres Israel fue la causa de la esclavitud como sucedió el holocausto y es la verdad de la prosperidad no querer regresar a Eres Israel entonces cuando el Eterno nos dé una orden no idolatremos nada esa es la lección que se ha venido dando que no idolatremos nada ni el carro ni la casa ni las presiones ni nada si el Eterno nos dice ya ya saldremos a donde el Eterno nos dice a donde enviará sus benditos malajín y él nos guardará por su inmensa rajem no porque lo merezcamos las primeras pruebas van a venir dentro de poco no sabemos que vaya a suceder pero si sabemos que debe suceder algo dentro de poco porque la tribulación tiene que suceder se tienen que cumplir las profecías amados de apocalipsis se tienen que cumplir las profecías de apocalipsis cierra tu tanar por favor aleluya bendito es el abacados cuando yo estudio Torah en la casa de ustedes pongan mucha atención lo que les voy a compartir cuando yo estudio Torah en la casa de ustedes y estudio veo la vida de Abraham la vida de Isaac perdón la vida de Jacob la vida de Moshe la vida de todos aquellos ungidos de Yahweh ciertamente nos sentimos enanos por qué no decirlos estoy hablando de un servidor decir no he hecho nada abacados perdóname Abba pero me gozo estudiando la vida de los que el eterno por su inmensa arrajen bendijo y ungió y eso a mí en lo personal y yo estoy seguro que a cada uno de ustedes amados aquí y todos los amados aquí que están conectados por internet nos anima a ser cada día más santos lo estoy diciendo tal cual para que se entienda cada día más cada dos a ustedes hermanas cada día más cada día más apartados del pecado no hay sensación más preciosa que sentir la bendita Shejinah de nuestro lojín Yahweh no hay cosa más hermosa que sentir la presencia de Yahweh de nuestro lojín de Yahshua Hamashiach ahora esa presencia tú la vas a sentir en cuanto para los que no la han sentido desde luego en cuanto más te apartas del pecado pongan atención lo que les voy a decir pueden cerrar entonces sus libretas y demás su tanar apártate totalmente del pecado sentirás seguro te sentirás protegido no tendrás temor no tendrás terror de nada solamente te meremos de Yahweh para no hacerlo enojar pero cuando tú impones tus manos a los enfermos vas a sentir una sensación especial para la redundancia de bienestar porque estás cumpliendo con los mitpot de nuestro lojín Yahweh con los mandamientos de ir e imponer las manos a los enfermos para que Yahshua Hamashiach los sane vas a hacer oración de intercesión y el eterno te va a escuchar no hay cosa entre más hermosa que la sheinah de Yahweh la presencia del lojín mismo esa presencia se logra apartándose totalmente de todo pecado no estudiemos la Torah vuelvo a repetir por estudiar si nos la aplicamos a nuestras vidas ninguno de nosotros vuelvo a explicar en lo que yo acabo de comentarles pues si puedo morir ahora apártate de todo pecado amados experimenten eso este bello grupo este bello grupo ese bello grupo y todo ese bello grupísimo experimenten eso el mantenerse en que ducha que vas a chismear de alguien no lo hagas muerde la lengua aunque sangres va a ser preferible eso que si vas a hacer una mala acción detente no hagas pecado no hagas pecado detente y vas a sentir como tu alma empieza a elevarse espiritualmente en otro plan cierren sus ojos por favor todos cierren sus ojos déjenme orar por ustedes no oren ustedes amados amadas en Yahshua Mashiach toda la quejila mundial no ore la quejila local tampoco déjenme orar abacados unen el corazón de cada uno de misajim de misajayot que se aparten totalmente del pecado que se santifiquen más que se limpien más como dice tu bendita Tanaj para que ellos puedan experimentar victoria y no derrota para que ellos puedan experimentar poder y no frustración para que ellos puedan experimentar bendición y no maldición ellos saben perfectamente abacados que cada vez que hablan mal de alguien y difaman o hacen pecado trasgreden la Torah y tu te alejas de sus vidas dando oportunidad entonces al enemigo abriendo puertas y ventanas para que Hasatán Yashua Hamashia le reprenda haga destrozos abba yo te pido que ellos entiendan mis amados de la quehidá local y mundial que si uno se aparta totalmente del pecado uno es bendecido en todas maneras porque tú eres bueno que ciertamente tenemos que pasar luchas pruebas tribulaciones pero que tú venciste bendito Yashua Hamashia y si tú con nosotros bien contra nosotros Abba por todo lo que ha de venir venga o no venga en ocho días tendrá que venir la tribulación el inicio de la tribulación tendrá que venir porque está escrito y los cielos y la tierra pasarán pero tu palabra no pasará que ellos logren experimentar eso que los varones controlen sus ojos igual las mujeres que puedan santificados sus ojos sus manos sus pies totalmente apartados desde su cabecita hasta sus pies Abba como se les ha ministrado tantas veces en esta tu bella que gilagoso y paz para acabo de tu nombre para honra de tu nombre Abba Yahweh yo sé que tú me escuchas no porque yo sea bueno sino porque tú eres bueno y tu rajen es para siempre en el nombre bendito y poderoso de Yashua Hamashia ahora vamos a ponernos todos de pie van a pasar nuestros amados a Jim a Don Toqueas y amados miren es tan hermoso es tan hermoso mira nos van a difamar en cuanto a los goyim pero no que sean hijos de Israel porque no entonces sería estamos hablando de que hay gente nos salva dice Yashua Hamashia muy dichosos los que por mi causa sean persiguidos y hagan toda clase de mal mintiendo está escrito ya tienen los audios de Matiyahu de Mateo entonces que hablen mal de nosotros en cuanto calumnias difamaciones o cosas no hay problema porque eso lo ve el eterno y el eterno es justo y el eterno pondrá cada quien en su lugar todos los que te han criticado por traer la mitpajada y todos los que te han y el eterno y el eterno